La bella actriz Vivi Gaitán conmovió a sus fieles seguidores cuando lanzó un contundente mensaje en su cuenta de Instagram sobre su vida amorosa, impulsando la ternura entre los internautas que se toparon con su post. Todo inició cuando Vivi Gaitán y Eduardo Capetillo dieron a conocer que estaban celebrando su aniversario de bodas. En ese preciso momento la artista rompió el silencio sobre un hecho que la llena de felicidad. Vivi Gaitán utilizó su cuenta de Instagram para publicar una imagen alusiva a la Navidad en la que se vio junto a la familia que formó con Eduardo Capetillo, por lo que se ganó múltiples mensajes de apoyo y felicitaciones por su lazo con su esposo e hijos. Después de la publicación cargada de emoción y alegría, Vivi Gaitán publicó otra foto en la que dejó sin palabras a los fanáticos de los artistas, ya que las estrellas aparecieron de espaldas al igual que sus hijos y fue en ese momento que la actriz soltó la sopa sobre su matrimonio. La actriz Vivi Gaitán confirmó que su matrimonio se hallaba en una etapa de completa felicidad por la pronta celebración de sus bodas de plata, un logro que pocas parejas alcanzan en la actualidad. Vivi Gaitán explicó en Instagram que hace casi 25 años comenzó su nueva aventura con Eduardo Capetillo y a menos de seis meses de que se lleve a cabo la fiesta, la actriz aseguró que estaba totalmente emocionada. La publicación sobre el anuncio de las bodas de plata de Vivi Gaitán se hizo acreedora a más de 66.000 likes y diferentes puntos de vista. Las reacciones se esparcieron como pólvora y algunos cibernautas le desearon lo mejor a Vivi Gaitán y a Eduardo Capetillo en su aniversario, esperando que su lazo matrimonial siga fuerte. Fotografía, Instagram, arroba Vivi Gaitán, y e-consulta con información de Hola y Mundo Hispánico Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments.